¡Aplausos! 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 ¡Ay cómo me de eso! Manero que no estoy enojando La gente se pregunta nada y siempre qué es Un carro viejo que ven en el pintando Voy a hacer el físico y el motor al revés Y en la esquina yo esperando Como siempre su novio es fiel Mis amigos se están burlando Por puras cosas de... Cargacha, con tu pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, con tu pasito No nos dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Caso Amor prohibido chiquito No nos vayas a dejar Lo que espero verte hoy Amor prohibido no nos vayas a dejar Amor prohibido nos dice todo el mundo Que el dinero no importa Y en mí Oh, 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 Saludos viejo